en incendios forestales. Han participado en riqueaciones de situaciones de emergencia en el territorio de Federación de Rusia y también en el extranjero. Es lo que se sabe con este avión ruso que se espera su llegada a las 5 de la madrugada, Marichu, acá al grupo 10 de la FACHE. Así es, Sebastián. Y a sumarse a las labores, ¿no es cierto?, que ha estado desarrollando la aeronave estadounidense Super Tanker también aquí en nuestro país con muy buenos resultados. Hay que decirlo, aunque mañana va a estar en mantención para poder después retomar sus labores. Muchas gracias, Sebastián. Buenas noches. Ahora los quiero invitar a ser también parte de la campaña Juntos por Chile, pero antes, mire por favor esta gráfica. ¿Dónde se encuentra en estos momentos este superavión ruso, el Iluchín Il-76, en Recife? Es su última escala antes de emprender camino, ya vuelo, hacia nuestro país. Ahí se detuvo, ¿no es cierto?, recarga de combustible en la costa este de Brasil. Recordemos que fue ofrecido por el gobierno de Vladimir Putin y ya se apresta entonces a emprender vuelo hacia nuestro país. Además de la tripulación, en este avión viajan dos expertos para todo lo que es apoyo técnico, así también lo ha ido informando la presidenta Michelle Bachelet. Ahora noticias, va a estar transmitiendo en vivo la llegada de Iluchín desde las 5 de la mañana, desde el grupo 10 de la FAT aquí en Santiago y seguramente su base, ¿no es cierto?, va a ser el aeropuerto de Temuco y desde ahí va a comenzar todo lo que van a hacer sus trabajos los próximos días aquí en lo que es la contención del fuego que ha recruecido, hay que decirlo, en algunas zonas sobre todo de la región del Bío Bío esta noche. Ahora sí, los queremos invitar a ser parte de nuestra campaña, la campaña Juntos por Chile, mega en conjunto con Televisión Nacional de Chile y a la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, además de periódicos de circulación nacional. Estamos todos desarrollando una acción solidaria coordinada por el Hogar de Cristo. El llamado es a que recuerden esta cuenta corriente. Ahí está, en pantalla es la cuenta corriente del Banco BCI, número 400-01024. La idea es reunir mil millones de pesos para equipar con lo básico 2.000 hogares de las zonas afectadas centro-sur de nuestro país. Se quiere dotar a nuevos hogares con un comedor, ahí estamos viendo las imágenes, camas, ropa de cama, elementos de cocina, un balón de gas, entre otros elementos. Recuerden entonces, Juntos por Chile, depositando soporte en la cuenta del Banco BCI 400-01024, es el número, y nos dejamos invitar, invitados digo entonces, a partir de las 5 de la mañana, nuestra transmisión especial de Ahora Noticias sobre la llegada del avión ruso a nuestro país. Esto, por el momento, seguimos nosotros muy pendientes de todo lo que está pasando en la zona centro-sur de nuestros países, con estos incendios forestales que han sido realmente muy, muy violentos en las últimas horas. Estamos pendientes específicamente de la situación de Portezuelo. Ahí hay un equipo de Ahora Noticias permanentemente monitoreando la situación junto al ejército, carabineros, a los brigadistas y a voluntarios también de bomberos. Que tengan muy buenas noches. Desde que pasó lo de la mamá, siempre me asumo por esa ventana y... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!